Buenos días, le damos la bienvenida a la sesión 146 de Hacienda y Patrimonio. Le damos el uso de la voz a Miriam González, que le damos a usted también. Gracias, Presidenta. Buenos días a todos, compañeros. Punto número uno, registro a ustedes en la intervención del foro. Marilena Leana Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro. Miriam Guadalupe González, presente. Luis Arturo Castillas Peñas. Primo Alberto González Montero. Presente. María Concepción Franco Luzio. Y José Antonio Lecerra González. ¿No sabe si me explica? Siendo las... ¿No? 9.17 minutos del día 6 de febrero, damos por iniciar esta comisión. Punto número dos, propuestas del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, asunto relacionado con el reconocimiento del pago, que en el año 2006 recibió la dirección de agua potable y de casarillado, que pertenecía al gobierno municipal y al ciudadano o legario Gómez y Gutiérrez, del predio ubicado de la Colonia Interregal, mismo del que se está realizando la organización, el Montero. Punto número cuatro, adquisición por parte de la ciudadana Miriam Guadalupe González, la primera adquisición de la Comisión de Edilicia, Espectáculos y Vestilidades Cívicas, para que se apruebe la adquisición del sistema de automatización del estacionamiento de ingreso al núcleo de feria, por la cantidad de hasta 688.852.34 masiva, así como la reprogramación presupuestal para dicha adquisición solicitada, mediante el oficio. Punto número tres, guión treinta y ocho, guión veinte veinte, signado por el ciudadano Salvador Hernández Cerillo, encargado del hacienda y tesorero municipal. Punto número cinco, puntos varios, y punto número seis, clasura. Quienes que le acuerden con lo que diría, vamos a ver el caso. Le damos la bienvenida al ciudadano Salvador Hernández Cerillo, que es el hacienda municipal, a Tacho, gracias por acompañarnos, y al ciudadano Javier García. Gracias por acompañarnos, el ministro de la Comisión de Edilicia y el Comité de Adquisiciones. Muchas gracias. Continuamos con el punto número tres, y no sé si lo va a presentar usted, Tacho. Yo. Ah, le damos si no soy la voz a nuestro, el soledad, me da la pregunta. Gracias. El asunto de esto de la familia Gómez Castellano, Gómez Gutiérrez, ellos hicieron el pago de quince tomas, y quince derechos de conexión, entonces llamados, ahora se llaman corporación, que no voy a hacer. Actualmente, Agua Potable de la Ateneo ya recibió el pago de todos los demás, y he entendido que había una confusión que con ellos querían pagar todos los demás. Así que el ministro va a reconocer, este, precios actuales, esa parte que han pagado ellos, entonces yo no le doy ningún problema, es que les demos un oficio de cotización para que Ateneo se haga con la disponibilidad. O sea, ¿se tomaron 13 tomas? Son 13 tomas y 13 derechos de conexión. Ya están pagadas. Son dos consejos de cuenta de todo el funcionamiento. Entonces, ya, a ver, incluso ya ha recibido el pago de todos los demás. De todo el resto, que era la duda que teníamos nosotros, que si ellos querían pagar todo el predio o el fraccionamiento con necesidad de ese caso especial. No, 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 esa es una parte muy pequeñita. ¿Por qué buscarse el pago de todos los demás? ¿Por qué buscarse el pago de todos los demás? ¿Por qué buscarse el pago de todos los demás? Para no quedarnos con ninguna duda. Había esa duda en la comisión pasada. Pero, entonces, está muy claro. De hecho, ustedes podrían mostrar el pago. Ahorita, a lo mejor poner, pueden mandar por el pago. Sí, a mí no me queda claro, porque no veo ningún documento que diga que, de parte de este parte, diga que ya no debe nada. Y, lo que nos presentó otra vez era el tema de las tomas. Que no vienen aquí, o sea, no tengo los elementos aquí que digan efectivamente las tomas, las tomas, las tomas, las tomas, las tomas, las tomas, las tomas. Por más, sí, no, en las tomas. Ok. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Sí, pero ya está diciendo que ya pagó todo el resto. Sí, la vez pasada, en la propuesta venía la suma, en nuestro mundo, 7331 por cada uno de los 13. En este caso, en este caso ya se está separando lo que realmente, de acuerdo a los números, corresponde a cuotas de incorporación, que en su total son 77.254, y los 18 que no pertenecen a cuotas de incorporación por ser un concepto diferente. Y en su suma, en el segundo, en su suma, el segundo, 7331 por cada uno de los 18 que no pertenece a cuotas de incorporación, que en su suma, que en su suma, los 136, no pertenece a cuotas de incorporación por la restricción, sino... ¿Y para qué se va a hacer las constancias trans son expresivas de traccionamiento? ¿Cuál es el número para que se vea bien? No, no es para que se vea bien. ¿Y para que se vea bien? ¿Por eso subió a mí? Sí, por eso, porque se pasó a uno más. No, no está bien. No, yo ya lo entendía. ¿Supió a ti porque es para recibir después quién se le reconozca principalmente para recibir el traccionamiento? Esa es la cosa que no hay. No, no, no. Lo que pasa es que ellos deben pagar más de derechos en su momento. Son personas que pagaron derechos, tendrán la punta. Una parte de los que va a hacer es que es lo que decíamos nosotros. Es una parte muy pequeñita. Es una visión arriba de que son empresas como este partido de ya derechos de todo el traccionamiento. ¿Qué te dijo a ti? Que comenta que ya se pagó. Ya pagó. Estarán para hacer el ajuste de los métodos que le hagan parte de él. Bueno, pues se resuelven la cantidad de las que ya se pagó. O sea, porque en ese momento si nosotros lo conocemos, nosotros no vamos a hacer. La parte de la cosa. Algo potable, aunque pertenece aquí, siempre se manejó independiente. Él llevaba su propia administración. Él hacía todo. Pero no era OPD, no va a quitarle un edificio. Sí está vinculado. Por eso es de que surge esta pregunta. No sé si mientras llegan, pero no sigan faltando. Entonces, ¿qué es lo que usted sigue? Sí. ¿Quieres que nos agradecemos entonces? Dejamos pendiente el punto número 3 y continuamos con el punto número 4, que es la petición de mi parte para que se apruebe la compra o adquisición del sistema de automatización para el estacionamiento de ingreso del centro de feria por la cantidad de estas 688.852.34 masiva, así como la reprogramación presupuestal para dicha adquisición. Si recuerdan, los que estamos en la comisión de festividades, vimos el punto en la comisión y quedamos de turnarlo así en mi patrimonio para que se hiciera una cuenta porque no teníamos una cuenta correspondiente para poderlo pagar. El tema de esto, para los que no están enterados y para el ciudadano, bien, gracias por acompañarnos, el tema es que la intención de nosotros es comprar un sistema de parques automáticas de la entrada y la salida del estacionamiento del núcleo de feria, que son los módulos con la pluma, y tú entras, te da tu ticket y al salir lo pagas en un cajero para que puedas salir. ¿Qué queremos? Evitar el robo de coches en la feria, queremos evitar tener a una persona ahí hasta las 6, 7 de la mañana y creímos que se podía pagar solo el sistema porque se recauda más de 400 mil pesos de estacionamiento. Entonces, bueno, solamente la feria, aparte de... Y ya nos serviría para el IANIS. Pero es el IANIS. Puede ser el IANIS. La intención es esa, nosotros presentamos una empresa que se llama CDS. Esta empresa es de Guadalajara, ellos son los que tienen andares, tienen proteger a plaza, plaza galerías, son como los más conocidos de los que se trabaja bien en Guadalajara. Lo que nos incluye el costo que les estoy dando es la compra de material para las plumas, tanto de ingreso como de salida. También nos incluye... Costo de instalación. Costo de instalación. Sí, instalación, sí. Nada más que la obra civil, no. Ellos nos piden que nosotros, que la obra pública nos haga la obra civil, pero ellos sí vienen de instalar. Nos incluyen las terminales, las barreras, los módulos de presiones, los gastos de instalación, gastos de envío, viáticos, póliza de garantía y soporte. El cajero automático se va a rentar. Ah, no, mira, se incluye aquí uno, cajero automático, el depósito en garantía del cajero, los gastos de instalación, gastos de envío, viáticos, rollo terminal de entrada, porque están papelitos, el rollo de cajero automático, rollo de cobro manual, la tarjeta RFID, servicios de soporte y acompañamiento, y los viáticos, traslados, hospedaje y comidas. Todo esto ya viene incluido por los 688.852.34. Entonces, la intención, el año pasado se tuvieron 1.100.000 pesos de ganancias aproximadamente en la feria. De esas ganancias se va a hacer una remodelación de la rochada, y se presupuestó 700.000 pesos para otros gastos de este año. Pero me comentaba una remodelación ayer, que tú le comentaste que esto se tenía que hacer como pago a tu sopado, porque no le dijeron la cuenta. Ah, lo he dicho. Sí, ¿verdad? Yo quisiera comentar, pues, por este punto, el cortico que se logró el año pasado de este asesoramiento, 430.000 pesos. Ah, no. Y eso, las cuentas de lo que nos están realizando, ya llegan casi 900.000 pesos de la SUB. ¿Pero de qué? ¿Por qué? Todo lo rápido. ¿Es que lo que hay que pagar? Hay que comprarlo, aparte de reventar los cajeros. ¿Pero aquí hay que finalizarse ese cajero? Sí, pero son 2 o 3.000. ¿Aquí no hay que pagar? ¿Eh? Tienen que ser 2 o 3.000. No, no se lo va a hacer un carro. ¿Pero las del cajeros son 13.000 pesos? No. Son 100.000. ¿La recta del cajero? 147.000. 147.000 pesos por cajero. Entonces, eso son 280.000. Entonces, ocupamos dos años para pagar este equipo. O sea que saldríamos tablas. Si lo vemos por negocio, salimos tablas. Pero salimos tablas en un año. Porque sigues deteniendo dinero. ¿Cómo hay la operación de cada domingo, cada jueves? Igual. Igual una persona cobra. ¿Pero no hay que pagar? ¿Pero no hay que pagar? No. ¿Ya no habría los cajeros? No, no habría cajeros para... Los cajeros son rentados solamente por un mes. Para abrir. ¿Para compraría uno? ¿Uno sigue? Sí. Pues uno que está, uno está incluido. ¿Uno está incluido? Sí. ¿Cuál es el año? 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 Yo creo que nomás es aclarar la conveniencia para el resto del año. Bueno, imagínate nomás. No, pero la renta se cuesta. Por eso. Imagínate, son 54 semanas. En 54 semanas los usan dos veces, son 108 veces las plantas usadas. ¿Cuánto recaudan los chavos sin dominio? ¿Cuál es el año? ¿Cuál es el año? Si no, cuál es el año. Es el año. No es el año. No es el año. No es el año. Porque no es tanto como una rusa. No es tanto como una rusa, pero de todos modos pasan y caen los llanes. Y caen los llanes, sí. Pero no les pasa nada. No, no les pasa nada. No, no les pasa nada. Más que nada, es una duda. Este, dentro de todo lo que ofrece la empresa, ya más o menos aclaro lo que están ofreciendo ellos, pero habla uno de un seguro y una póliza. Ese seguro y ese póliza te lo especificaron bien. ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Es contra el banalismo? ¿Es contra...? Sí, pero es para la póliza de la póliza y es para los equipos que se están rentando para el mes de abril. Sí, sí, sí. Nosotros tendríamos que contratar a un asegurador para los vehículos, porque no puedo hacer un caso. No, no. Hago caso que se comprara. No podemos salir con que, como en muchos lados, no te responden por robo al interior de tu vehículo, por robo del vehículo, por nada. No te responden por trabajo. Sí, yo creo que eso es una extensión de otra póliza, pero la póliza que ellos hagan es sobre el equipo, entonces esa póliza, mi duda es, ¿hasta dónde cubre? Porque hay vandalismo y va a haber uno que otro conductor que se va a romper y la pluma pues está... Nace la pluma y es de nosotros. Exacto. Entonces, ese seguro cubre por un año. ¿A quién dice el bar? No te quiero. Sí, pero... ¿Por qué dice la garantía y soporte al bar? ¿Entonces no es nada en cuanto de la garantía? No, no, es sobre el trabajo que da el sistema. Nada más es lo del soporte al sistema. ¿Qué ventajas tiene de que el dinero se va a acceder al municipio? Es una ventaja, tenemos la seguridad de que no pueda haber... No. ¿Cuál es la ventaja? Va a quedar en una perita. Si no, ¿qué hay que analizar? No sé. No sé. Se ha abierto los otros otros otros. Yo no veo más otros otros, pero realmente... Yo la verdad, y así les comento, esto fue una idea del área de efectividades. Más que nada porque esto lo pensamos en el tema del robo de coches, en el tema de la persona que está ahí siempre, y porque sacamos cuenta, más o menos, y digo, pues se va a pagar solo. Hay que ponerlo, ¿no? Y que ya no sirve para todo el año. Esa fue la idea. Pero bueno, para eso estamos aquí en la comisión y nos platicamos. Yo creo que voy a comentar lo respecto del tema. A ver. Está muy buena la idea porque es automatizada, es hablando de las tecnologías, los nuevos tiempos, etc. Pero yo en lo personal estoy en contra. O sea, la idea es buena, pero creo que no es viable. Yo siempre he estado en contra de los estacionamientos que cobran, por ejemplo, en los actos comerciales. Incluso no sé, no sé en el Congreso si hay todavía, pero hubo una iniciativa de ley para... Tercero, es mucho dinero. O sea, la verdad que es mucho dinero. Creo que es más viable esto invertirlo en otras áreas de tecnología, como hemos estado platicando, como lo vimos en la Comisión Colegial de Actividades con Obra Pública. Cuarto, el tema de cómo lo va a tomar el ciudadano. O sea, entiendo que va a haber uno, dos o tres modos para el pago. O sea, la gente se va a desesperar. Y más la gente que va al núcleo de la perra, a los comprados, a ese tema, a los cargos. ¿Cómo sales? O sea, no es un centro comercial, no es un centro público, no es un edificio público. Es la perra. ¿Cómo sales de la perra? Mucha gente ya que sale local ya quiere irse a dormir por X, Y o Z razón. Lo que podemos ocasionar de problemas por las pilas para pagar, el estacionamiento, las plumas, varias plumas se las van a llevar, van a ver. En todo caso, más que comprar, y aún así no es tan convencido, pudiéramos rentar para ver cómo funciona un año. No es tan convencido, no es tan convencido, no es tan convencido, no es tan convencido. No, pues, entonces, no, exactamente, no lo voy a realizar en la ley. ¿Podrían? A ver, yo digo una cosa. El cuento es único, ¿verdad? No es por hora. Es único. Es único, ¿verdad? Yo llevo en pago. Yo no me voy a esperar. No, no se debe a dar salida en base de días de pago, ¿no? No, puede que nosotros, puede que nosotros. ¿A la salida del pago cuantas horas es por hora? Para contabilizar que cuantas horas estuviste. ¿Cuántas horas estuviste? No, si yo llevo... Es una sola exhibición. Llego, pago, por día, por día, por hora, por evento. Sí, tenemos que tener con más gente ahí para... Sí, hay una persona que va a estar a comer una paquillita. Mira, explicarles un poco. Esto que se está viendo es porque también vimos que hay mucha fuga económica, no existe, para el ingreso del estacionamiento. Tanto del ingreso de la feria como del ingreso del estacionamiento, tenemos el conocimiento que hay mucha fuga económica y cuando tú lo haces automatizado, que metes el ticket y toda la maquillita y pasas tú como persona, pues no hay cuenta de obra, de que pasas tú otra vez y regresas tú a tu ticket. No, pues eso aumenta. Entonces, yo creo que debe aumentar. Otra, es que también vimos lo mismo en lo de los coches. No, no me acuerdo tanto, si pasó mi amigo y pasó mi amigo. No, no lo hacías, no lo hacías, no lo hacías, no lo hacías. No, 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 no No va a costar la mejor inversión, creo que sí nos costó la inversión. A mí me gustaría nada más que hubieran las tres, que no sea una empresa vieja, sino que hubieran otras empresas, tres cotizaciones, como todo lo que hemos pedido, que sí sean las tres cotizaciones de verdad. Ahorita no vas a ir, solamente esta persona. Por eso, nosotros autorizaríamos la compra y que quien se encarga de comprar lo hiciera con sus tres cotizaciones, hasta ellos mismos podrían buscar otras cotizaciones y sale como debe salir. La intención fue de evitarse la referencia, por eso, para que nos estuvieran conociendo el tema desde aquí. Y sí, adelante, digo, yo sé que lo tiene que hacer proveería. Nosotros lo metimos por aquí porque las personas que ofrecen el producto vinieron, ¿te acuerdas? Que vinieron las personas de dirigidores, y nos hicieron una, nos expulsaron por lo que ellos hacen y dónde trabajan. El tema ahorita es el tiempo, porque aquí dice que tardan ocho semanas en llegar el material y tres semanas en instalar. Entonces, si contamos, ocho semanas son dos meses, febrero, marzo y una semana de abril. ¿Sí? Y dos semanas para instalar se nos llega el 20 de abril. Y eso es lo único, si ustedes se comprometen al mar, ¿es sacarlo? Sí, nada más que por el voto, a lo mejor casi se va a solicitación. ¿Verdad? Sí, no se acabe. Sí, a lo que nos licitamos. Yo no tengo problema, lo más que se acabe. ¿Sabes por qué? Me quedo ahí en un usuario. Y a la licitación, tú ya hagan los de los tiempos. Podrían ser usuarios, pero no es una ofencia. O sea, yo sé que los usuarios son por la ofencia. Sí, pero yo entiendo el punto que va a ser hecho, es de que no es algo que tiene muerte para ti. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Porque no está... Si se mete a punto, ¿no está relajado? ¿Cómo se metería? Había que ir. Bueno, yo, que después nos van a atorrar a esto al Comité de Adquisiciones. yo si estoy de acuerdo en lo que dice Chita porque tenemos que ver las opciones, entonces la forma más fácil de obtener las opciones es por licitación creo que estamos en tiempo de hacer una licitación, nomás tendrás que ir a hablar con lo jurídico de ir al municipio para ya aprobar las bases el próximo martes y avanzar entonces en ese inter tú puedes ir buscando las empresas y decir si se van a lanzar una licitación para que manden y más aparte por el mundo que más o menos hiciste en tu estudio de mercado porque al fin y al cabo contactar a una empresa no significa que ellos se les tardan pero ya es una idea es una base pero por el mundo si nosotros como comité decidimos que en base a los argumentos de las leyes si fueran montos superiores a 500 mil pesos se visite se visite ok perfecto si nada subo revisándome los números leyendo y desde usando primero no son las dos retas una venta está en los 680 de acuerdo a la luego de esa venta el depósito garantía una vez que se entreguen los cajeros de verdad se devuelve 40 mil pero si 147 ya son que hay 100 o sea yo mucho más o menos midiendo la plaza entonces los primeros 688 que estamos hablando que son 3 cajeros o sea que vale la renta que vale a 3 no son 3 cajeros que tu vale te acuerdo lo que yo veo si aquí dice 3 3 entonces de los 688 yo incluí 147 que es la venta de los 2020 y de los 147 y 41 son partidos que se devuelvan porque es el depósito de garantía que es de nosotros si no lo dan es que si dicen equipo de administración compra toda la primera parte compra y luego trabajo en su total es la renta pero en esa renta ya está incluida la de los 2020 en los 680 y de todo la carta ya está incluida una renta y de esos 147 y 41 son de 20 mil porque es el depósito de garantía así es una vez que se entregue se regresa igual si se entrega por el segundo año de los 147 no es un depósito de garantía que tendrá que regresar también ya nada más es eso para armar la compra la compra es de 4% de 540 540 540 la compra con la renta de 2020 da los 688 y la renta de 2021 los 140 y tantos que son los 800 sin fracción pero ahí sí se me hace muchísimo lo que están comprando de 10 32 mil 882 pesos con el que puedan hacer bien estamos aquí o sea ¿de dónde vienes? hablo de 8 o 10 semanas ¿no? 10 semanas hablando de 10 semanas de hotel de alimentos que llegan 10 semanas al equipo entonces ellos están realmente en el equipo eso es el tiempo en el que llega eso se puede ya se lo que hace en la licitación lo que podemos hacer hoy es el dictamen en vez de decir a qué empresa es el turno de productividad para solicitación no queda más transparente y ya entonces si se ven este tipo de cositas como si entonces ya se analiza cada uno y se mete bueno ahora es ya la licitación también con estos puntos ¿no? si eso le corresponde al área requiriente junto con el área política del comité de adquisiciones para avanzar porque yo no sé lo que requiere el área requiriente entonces el área requiriente es la que conoce entonces ella como área requiriente va a necesitar poner en la licitación por decir algo anexo número 1 requerimos tanta máquina este tipo de máquina que se compró esto rentado esto y hace lo que requerimos ahí viene ya ve idea de lo que se puede hacer entonces ya nada más así a lo mejor están incluyendo los bióticos por no según yo lo que entiendo aquí dice que por 3 años es la garantía y el servicio de este tiempo o sea por eso hay que verlo bien porque acá dice garantía de San Juan inspección de servicio 70 inspección en el servicio de 72 euros de solución inmediata equipos se trabajan duros y una persona que tiene que estar mirando también porque no puede no o sea esa persona no nada podemos brindar eso eso no es algo que te vas a ahorrar la vamos a tener que tener porque esa persona tiene que estar recuerda que hay mucha gente que no sabe si ella como se crea y tenemos que ese servicio sí hasta un con la chuma por si no sabe ni meter aquí o el camino explicándole cómo cómo a ver vente esto pon así pone así si a veces estamos apartados diferentes y que por eso trabajamos si en los gestos comerciales pues mucha gente va y hay erótica y entonces pasaba pasaba en en galería su pichita por la pantalla y yo estaba así de decía pues no o sea y ella le metía la pichita y no vas a confiar en una persona entonces hay gente que a lo mejor están mucho más arriba que uno y ellos están o sea cada quien tenemos diferentes habilidades no habrá ninguna manera de de medir o de tener lo que te platicamos chavio ahorita de medir el flujo de los vehículos que entran de tener más control con los empleados con los servicios públicos que están ahí en estacionamiento o sea buscar de una manera a través exactamente cuántos de cuánto de ingreso es el que deberíamos de tener o no sé buscar más hay una definición que no sé si puede que exista que era en la barra el coche que pasa hay un te ponen un par el ciclo es una manera antigua que se veía cuántos coches pasaban por ahí y el pasado era el trabajo y eso no sé por qué se le producía la verdad si era un práctico entonces tú podías medir cuántos entraron y cuántos te habían pagado el margen de errores muy poco tuvimos que cargar en el coche o sea coche que pasa por la barra coche que se cobra por el sensor del piso no sé pero yo creo que ese lo quitaron porque es un sistema que mide el precio de aire y entonces mucha gente al caminar va marcando va marcando entonces no coincide por el error que hay es práctico en las carreteras porque no hay patrones entonces hay un sensor de vehículos cuesta dinero así le ponen sensores y aunque camines por ahí no más es como vaso es algo así no sé eso puede estar pero si inviertes 70 mil pesos ya con 70 mil pesos sabes todo el tiempo cuánto ese si vale 70 mil te lo manda la mano de obra ok y así haces corte con el piano no hay que compras bien entregas lo correspondiste a 100 no o sea no si hay mucha pero eso sería también muy importante a ver ya los números de mi parte cuánto recuperamos en todos los números ya estaría para montes para carros ya se está convirtiendo como un centro de la idea y por eso si es por eso esa parte si es muy si es muy tópico pues por ejemplo ahora en el evento que hay es un edad baratísimo de aplicar si si lo pudiéramos ahí para probarlo no sé cuántos si pero si no hay que descartar esto pero si analizar lo que se debe para turnar para turnar la dieta ya en el final ya 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 si es importante que se diera eso para entrenarlo y entonces... ¿Pero con quién lo vemos? ¿Por qué no puedo traer a una empresa que nos explique todo eso si se va a quitar sin ti? ¿O con quién podemos ver todo esto? Yo creo que se les pudiera encargar a Proveduría, Proveduría es el área de compras, pero no, no autorizar ahorita, sino yo lo que haría es decirle al encargado de Proveduría, oye, ¿sabes qué? Queremos hacer este proyecto y necesitamos más elementos, contacta con empresas que se encarguen de esto y también obviamente obra pública debe de participar para el tema del proyecto de la obra civil y... ¿Esto se hizo desde lo que se acuerda de la obra pública y de actividades policial? ¿Se hizo un punto? Sí, incluso, no sé quién se va a encargar, quién se encarga de núcleos, o sea, a mí no hay que ver quién va a dar ahí el seguimiento, el cuidado, creo que hay muchas cosas sueltas aquí antes de tomar la decisión. Si, me permiten, la decisión la tienen que tomar ustedes. Yo creo que más que nada el turnado a Proveduría es que el área requiriente haga un estudio y un proyecto junto con obra pública para que el proyecto ya vaya integrado en la obra pública y el estudio de las carteras de los equipos siempre sí ya presenten un proyecto completo. Y ahora sí, ya lo votan ustedes y se turnan a Proveduría para que se haga la licitación. Lo de la obra pública ya se sabe que va a una partida y lo que es el proyecto de máquinas, de las máquinas y de las plumas, ya se haría en otro punto. Y ahora sí, ustedes son ustedes y lo que tenemos. Yo considero que ahorita tendremos a hallarle a obras públicas, porque aquí ya les a que ellos enviaremos pararnos de que nos ocupa la obra, así que nos puedan hacer el monto para que la misma partida ya quede incluido en ese recurso. Porque si no vamos a estar pidiendo en cuantos de las plumas. Y yo creo que hoy se puede hacer eso, o sea, para avanzar. Como acuerdo, que obras públicas harán el presupuesto en relación a que no se mandan planos y todo. Esto y la parte de informática, porque hay que hacer una actividad, una actividad de equipo de conflicto y algunas cosas. Nada más para que no les, ya se necesitan y ya queda, ahora sí, el proyecto queda, mientras tomó, este es recuperable, mirar las garantías y esto es recuperable, mirar los ingresos que se tienen. Y tenemos realmente, pues, un punto de explicó que yo considero que si hay viabilidad en la recuperación, tener toda esa información, porque varias veces el dinero nos va a llegar por los pagos y vamos a recuperar de las garantías. Y a la parte de la mente van a salir quien haga, a quien tenga las personas y no le dan las personas. Eso no hace, pero si está, porque hay que ser Brasil, pues hay que ser Brasil y hay que ser parezco, yo sería hoy para avanzar, que salga un acuerdo para girarlo a obras públicas y a obras públicas, pero su trabajo de procesos y con base en los proyectos que hay en la crisis, que ahí está el periodo de lo que se ocupa, de lo que se ocupa, pues aquí está, es de lo que se ocupa y ya tenemos lo que cuesta ahora sí. Informática, porque lo demás tiene que ver con informática, lo de tablado, conectividad, un montón de más cosas aquí, algo internacional. Yo creo que por eso yo nos puedo dar información para completar, y tener el modo de completar. Por eso yo creo que por eso nos vamos a completar nuestra mesa. Si es verdad que el control, los ingresos que se van a decidir por la cantidad de medios que son requeridos, vamos a recortar el tiempo para recuperar la inversión que se hace. ¿Pero no vienen aquí los planos de ahora sí? No, es que los que dicen. Sí, pero si se los pido y los tienes que tratar a ellos, tienen todos los que nos quieran dar. ¿Sería más bien pedible ahora? Sí, es que es que los que dicen más o menos, es que ahora sí nos explica. ¿Y cuáles serían los planos? O sea, ¿sabes qué? Para completarte a mí misma. ¿No sería la par de la licitación? No, ¿verdad? No, 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 es hablar de si, ¿sabes qué? Para poder contratar, no me autorizarán, necesitan saber qué obras y qué es lo que necesitaríamos, o sea, y ellos te dicen, tienen dos planos de qué es, cómo se necesita, cuáles son las distancias, para las cajas, el cobro, todo, o sea, ellos sí deben saber cuál es la obra que viene, ¿sabes qué es eso? Sí, si tienes que pedir los planes, tenemos que pedir los planes, ok, está bien, ¿vos no le terminamos nada? No, lo dejamos como igual, es como, o sea, para poderlo hacer bien, porque si terminamos ahorita, le vamos a poner peor, mejor nada más, como punto de acuerdo, revisar bien qué es lo que se necesita para poderlo subir. Solicitar el presupuesto de obras civiles. Inclusive usted está más empresa. Sí, no, esto sí va a ser, ya va a ser promedio. Obras civiles. Y el tema de la tecnología, el tema de la integridad informática, ¿no? Sí, qué tipo de interés necesita, cómo, o sea, todo, cómo se tendría que ser, de dónde pagas, a, no sé, todo, todo, todo. porque si es una impresión yo creo que ellos no consideran el cable el labial y todo eso porque no han visto que tienen entonces necesitas definir vamos a poner las plumas aquí las máquinas que cobran acá y la otra en el otro acá y entonces si ya pueden ver el labial y el labial no pueden aventurarse a ofertar algo sin que tú les digas que necesitas entonces con estos dos temas el supuesto de obra civil y tema de informática para checar la conectividad lo dejamos como punto de acuerdo y ya que tengamos todos los ayuntamientos para definirlo para ver si se puede hacer la próxima semana retornaríamos a proveedoría si estamos de acuerdo pero con excepciones también yo creo que este año ya no se va a hacer bueno igual son empresas que tienen pedidos a lo mejor para un estacionamiento que no les surge o que, o sea igual cuando ellos siguen en el siguiente si, si, si eso ya debería la necesidad son empresas que tienen muchos negocios en eso entonces mientras que instaban ya hay un negocio con aquel y tal vas y voy pidiendo lo que o sea ahí eso son las reglas de los la gente que ha la invitación y los solicitó la que está para o igual no sé entonces ya que tengamos todos los argumentos le damos elimiento a la gente lo va a dar un poco junto de acuerdo y quien esté de acuerdo por favor le va a dar su mano y es un buen punto porque creo que si nos si nos ahorraríamos o sea por lo menos a mí no te quitas la gente ya se acostumbró a estar aquí por abajo del agua hablando de natura la verdad eso es algo que no me... muy bien entonces regresamos al punto número 3 y le damos la bienvenida a Antonio a Ceres quien es directo a Antonio bienvenida muchas gracias muy buenos días gracias por invitarme el invitado creo que estamos hablando del tema de un fresinamiento que es del monte este fraccionamiento lo que están pidiendo es porque en el 2006 ellos hicieron alrededor de unos pagos alrededor de 13 pagos porque les surgía hicieron unas casas y les surgía a vivir entonces para irse a vivir ocupaban un contrato de agua y para ocupar un contrato de agua les cobraron los derechos de conexión porque todavía no estaba recibido todo el fraccionamiento estaba parcialmente entonces en el 2006 todavía era del ayuntamiento el agua potable de 2007 en adelante ya es no es astera entonces ellos se arruinan conmigo y están haciendo un fraccionamiento el fraccionamiento comprende de 100 cuántos lotes 117 lotes y cuántos comerciales y mis el saldo al 2020 deben 1.347.000 pesos yo les digo sí hazme buenos estos recibos para yo ser pero bueno yo les siento que el ayuntamiento reconozca esos recibos si los pagó honestamente y ellos el fin de año me depositaron 850.000 si les hacen buenos esos 76.000 pesos ya serán 900 y tantos ya me pagarían el resto cerca de 400.000 pesos están por terminar el fraccionamiento entonces lo que se ocupa es si reconocemos esos recibos es porque si lo pagaron yo cobrarles el resto de esos aquí tengo un recibo que pagar 850 aquí tengo los lotes que te comprenden y yo les cobraría el resto de los restantes y están por entregar los fraccionamientos es lo más yo te diría si usted lo opina bien te reconoce esos recibos son 75.000 pesos yo se los hago buenos y descubro el resto eso se trata si alguna pregunta es eso ¿qué tienen los recibos? ¿qué tienen los recibos? porque por aquí te llegaban nos llegó uno no no venían todos yo revisé los documentos y faltaban 3 yo tengo los recibos pero se ve todos porque en el documento que nos mandaron faltaban 3 entonces de ahí nos dijimos bueno es que no coincide que ellos dicen tantos y aquí si están mandando los recibos se deberían haber mandado todos faltaban 3 recibos uno si venía un número de la cuenta el número de la cuenta si venía más no venía el recibo si pero el número de la cuenta podía ser que están pagando agua pero nunca pagaron la toma y si han estado 4 si me conoce 3 los recibos yo les voy a pedir que me entreguen yo debo de tenerlos sin eso no se los hago buenos o sea yo no puedo decir te entregué tanto dinero si no me consta entonces todos estos recibos tienen que entregarme los 6 a mi y ustedes lo reconocer y yo se los entregué o sea yo tenía 10 mil pesos pero si no me lo demuestras pues no te lo hago bueno vamos hablando de eso entonces yo reconocer los recibos yo con los recibos físicamente yo le hago el saldo de esa ¿cómo se dice? o sea yo así la verdad creo que chico ya creo que tú comienes con la sentencia y es justo usted de lo que ya hará exactamente es que también ese otro esa otra fracción que falta en el momento que se pague para recibir el fraccionamiento entregar las constancias es un segundo fin ahorita ya fue un abono le conocemos este monto estamos reconociendo 76 mil pesos porque los otros fue lo del consumo aquí están en el dictado es correcto cuando ellos soliciten la recepción del fraccionamiento las obras de organización tendrán que tener las constancias elíquidas donde ahí ya el director de de Aztepa primero solicita que se hagan los pavos para admitir la constancia respectiva y eso se pide a través de otras clientes para la administración de la administración en el momento en que nosotros decimos 76 mil pesos y no te comprueban los 76 mil pesos porque les faltan pero decimos cómo se les hace y ya están reconocidos los recibos que les de ok correcto así sí así sí pero acá dice cerrado tendríamos que cambiar eso porque entonces si estás cerrado ya no reconociste 76 mil es correcta lo que pasa es que cuando yo le doy la constancia que ya cubrió todo va a ir algún tiempo parado todos los recibos yo tengo que poner todos los recibos si falta algún recibo si lo perdió ya no es ningún entonces para todos los recibos y al par debe que yo 350 mil a uno 850 o no estos tienen los recibos si cobran los 76 mil y tiene que venir el resto y comprende el total o sea tiene que ir acompañado porque ahí vas a cobrarlo vas a bajar las tomas porque el costo no son ya lo mismo entonces tú vas a rebajar nada más 13 tomas de 116 te cargarán permite 103 tomas porque en cuestión de dinero no es lo mismo lo que pasa es eso la ley es clara ese dinero ya lo pagó ya lo pagó y yo tengo que actualizarle al precio de ahorita como toma como anda cada toma le dispuesto a su dinero es correcto como anda cada toma ahorita ya subió cada toma 10 mil pesos pero este 10 mil lo representamos este dinero está así es porque no puede yo la pagué en su momento pero no estaba acreditado mientras que no esté acreditado tú lo pagaste pero nunca tuvo una chance pero no has entregado al momento de entregar tienes que entregar a como es ahorita si es ahorita ese precio se cobra la ley dice que sí si tú quien te pagó 13 tomas a 10 pesos en aquel momento si son 116 tomas te quedan pendientes de cobrar 103 tomas porque el día te pagó 13 al costo que hay que estar ahorita valen 100 pesos en la ley de estudio costaban 10 pesos ahorita valen 20 pero tú te podrás tomar esos 10 pesos como si fueran 20 no es cobrero de su prestación si ustedes aprueban aquí entonces vas a cobrar todas esas 13 tomas estamos hablando de dinero o de toma estamos hablando de dinero yo le hago buenos el dinero y cobro el total estamos hablando de 3 tomas y entonces rebajamos 3 tomas y le doy eso es que salta es que está tan mal él te pagó 13 tomas en tu momento y te queda debiendo 103 tomas ya no importa lo que es costo pero uno ha recibido pero el servicio pero el dinero se debe de actualizar los chicos pueden actualizar valores él también claro no ha pagado no ha pagado eso hicimos con los alcalá exactamente eso hicimos con los alcalás ya lo hemos hecho con otros fraccionamientos de esta manera si ellos si ellos pagaron en ese momento comprenden en tanto porcentaje pero yo tengo que ser igual reconocido de esa manera así para que se reconoce las tomas pagadas de ese dinero para que más valias de esto y así tiene que ser y así se les ha reconocido o así se les va a reconocer a todos ¿de aquí en patriarca? a los alcalá a los alcalá a los alcalá a ver yo lo único que quiero saber es que no quiero que a uno sí y a uno no lo que pasa es que no es el primero hace ya el tercer caso que ustedes me aprueban y si pagó en aquel tiempo cinco mil me reconoce que pagó esa toma de total y si ese total no le cobré el resto así lo estoy haciendo a todos ok yo te voy a decir lo que digo tenemos que aprobar como se les está haciendo a todos se ha aprobado el número de servicios con esa cantidad que equivale ya total al 2020 ok así o sea mi 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 aportación es que tus parejas es correcto a los demás también el dinero debe quedar fuera si cuentas el evento el dinero el dinero no cuenta ahorita como se ha ido aquí sí para en este caso las tomas fueron pagadas y se pagaron por un monto total en su momento se reconoce que se ha pagado de los tres casos que hemos visto cada uno tiene diferencias cuando los alcalá había una diferencia porque ahí se pagaba por la organización por el total de los metros de la organización y ellos también la discrepancia porque estaban pagando de los metros de miles y no es así las cuotas se pagan por el total de los metros que eran los de cuatro mil donde nosotros reconocemos por los metros que contemplaban los pagos pero los derechos de tomas en su momento la persona pagó el 100% del valor de la toma así que la conoce con el pago si él pagó aporté el 50% del valor de la toma de aquel tiempo en este caso ellos pagaron el valor de la toma o el total de la toma de su valor es reconocer este monto que equivale a las tomas respectivas más un valor de derecho de conducción más otro remanente que ahí está especificado en el dictamen los 18 mil tantos por cuestiones de otro concepto que no son los derechos internamente si se pagó el total se reconoce el total que equivale a eso de los demás en su momento en que traigan metros lotes y demás porque no solamente son los metros de lotes es el área de la rentación que era pero eso ya solo está es correcto lo que tú dices porque un tiempo era por metros y por metros era el premio después se cambió por metros vendibles después se cambió ya por lotes y el doctor ya por lotes y lo usamos por lotes entonces por lotes entonces pagaron por lotes en el 2006 y ahorita estamos todavía la misma y por lotes entonces esta serie de los dos y por eso también es correcto bueno entonces perfecto entonces el dictamen quiere que especificemos cómo se va tantos lotes por tanto ya no el 100% de esos lotes de los recibos que te entreguen ellos de la cantidad de lotes que te entreguen no vamos a poner la cantidad de lotes vamos a poner el que se reconoce el monto aquí aquí esa es la opción dice primero se le reconozca el pago por la cantidad de 76.454 pesos como pago realizado en su momento al municipio en el año 2006 por el concepto de derechos de colección actualmente cuotas de incorporación para las otras organizaciones yo aquí nada más le preguntaría presentando su residuo presentando el número de residuos correcto los residuos correspondientes porque si no cuadra pues va para atrás así de fácil no te vaya para acá la cantidad de residuos se le reconoce la se le reconoce únicamente los residuos que presentan ok segundo se le reconozca al ciudadano legario Gómez Gutiérrez el pago por la cantidad de 18.850 pesos por concepto de toma nueva y medidor lo cual no cuenta como cuotas de incorporación por tratarse de un pago por un solo concepto muy distinto como pago realizado en su momento al municipio en el año 2006 punto número tercero se remita al presente acuerdo de comisión al órgano público descentralizado denominado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán para su actualización y aplicación como lo marcan las leyes y reglamentos aplicables en la materia ¿está bien? muy bien ¿esto sube el documento o es acuerdo de comisión? es acuerdo un acuerdo de comisión si ese documento llega hoy mañana ya tiene otro 600 pesos entonces dinero para esa persona es dinero y van a incorporar todas las las cargas hay muchas ventajas y eso y eso lo tenemos en tres meses de su la verdad no va a pasar entonces quienes estén de acuerdo con el punto tal cual por favor viene la persona muy bien entonces seguimos con el punto número cinco el punto número cinco son puntos varios ¿alguien tiene algún tema? ¿cuál es la máquina? estamos ya gracias gracias muchas gracias no habiendo puntos varios estamos con seguimiento al punto número seis que es la clasura le pido que se explica siendo la vez con veinte minutos la clasura de la sesión número 46 de cine y patrimonio de la sesión muchas gracias gracias